Bueno amigos, bienvenidos al capítulo inicial de este podcast Cervecero. Aún no tiene un nombre definido, pero estamos entusiasmados por hablar sobre cervecita, sobre lo que está pasando y siempre tener a figuras como Panda, quien nos puede contar, protagonista principal de este escenario local chileno y que nos puede contar tantas cositas. Así que nos presentamos, Pablo de Tierra Cervecera, tienda especializada en cerveza artesanal con enfoque a cervezas locales. Está Ricardo de Ruta Cervecera, el cual tiene contenidos ahí de cerveza, Cata, Tour Cervecero en su canal de YouTube y Panda Chantau. Panda Chantau, de varias cosas. El personaje del mundo cervecero. Ah, que sí, Santiago y José de Cervecero. A verdad, los mejores eventos cerveceros en este momento también. Bueno, ahí está, exactamente. Y muy agradecido también por la invitación, Chiquillo. Muy contento de estar acá, para que conversemos, nos larguemos aquí con una conversación muy extensa sobre qué es cerveza. Sí, bueno, así que la invitación es a que se unan a este podcast. Vamos a hablar sobre cerveza, queremos mostrarles lo que está pasando también y muchas cositas sobre este mundo que está muy entretenido y en Chile está creciendo, pero como espuma, ¿no? Exactamente, sí, es inimaginable. Y vamos a comentar también premios Chela. Vamos a comentar en este capítulo. Sí, sí, sí. Queremos contarles un poco lo que está pasando en el escenario local, también lo que fueron los premios Chela 2022, los cuales tuvieron respuesta de más de 3.000 personas, contestaron una encuesta y eligieron a sus favoritos, y también lo que pasa dentro del consumo dentro de nuestra tienda, que es una pequeñita muestra de lo que pasa en el mercado chileno y queremos hablar de estilo y de cerveza. Así que comenzamos aquí con el tema del contexto actual de este escenario cervecero. No sé, Ricardo, banda, ustedes que llevan harto año en este rubro, en este mercado, viéndolo, ¿qué nos pueden contar sobre lo que está pasando, cómo ha sido estos últimos 10 años de cerveza artesanal chilena, ¿cuántos actores se han medido? ¿Qué nos puedes contar para tú? Uy, mire, aquí en un minuto. De hecho, hoy día en Facebook dentro de los recuerdos que yo tenía, me salía un beerfest que fue así ya 10 años, 10 años exactos. Lo cual estuviera yo en la feria y solamente escuchaba actores como Dubin, El Cross, esas algunas marcas un poco más chicas que estaban ahí, que eran como del evento, era muy difícil volverlas a encontrar, digo, esas todas eran como las más grandes. Y solamente encontrabas la Amber Aire, Golden Aire y American Nipa o English Nipa, que de repente muchos se atrevieron a dar ese estilo. La rubia, roja y negra. Rubia, roja y negra. Y era el típico. Y era el típico, el típico Stout, que no sé si era English Nipa, o de American Nipa, o sea, ni siquiera tampoco si era corte. Yo no sé, teníamos una negra. Roja y también estaba en esa época muy de moda. Me recuerdo que también en ese año abrió Birubana, y dentro de las nacionales también tenían botellas de roja, pero es que me recuerdo mucho que había una que se llamaba Mosaica, que me gustaba mucho en ese tiempo, pero claro, estaba compartiendo y tú. Y bueno, y todas las gringas que también llegaron a esa época. Y el cambio, en diez años estamos hablando que hoy en día tenemos hasta lagueras personales, que eso es un par de años atrás. Es imposible. Es imposible. Esa viejo era todo su empresario que me decían, vamos a ver, paja solo para lagueras, por todo el tema del proceso, también por equipamiento, no por paja también, sino por equipamiento. Y hoy en día está lleno de diferentes tipos de lagueras, en los bares, en tiendas especializadas como ustedes acá. Y trata el cambio de eso. Hace diez años no te imaginabas de una Sour. Mira, lo mirabas. Dependía de donde venías a vender una Sour, y era como te la tirabas por la cabeza. Lo más Sour que hemos probado eran las cervezas que venían malas, ¿no? Estabas picadas y los dos. Sí, lo más Sour. Y el cambio, el gran cambio también, por lo menos que yo puedo comentar, es que hace diez años, por ejemplo, porque justamente todas las marcas que tú mencionaste, venían con todo este tema así como medios como de Alemania. Ese era como los nombres de la cervecería, y la imagen también. Como claro, muy tradicional a la escuela europea. Y como hace diez años más o menos, empezó como a empezar como la transformación de alguna forma, además para el lado de los gringos. Y eso, claro, por el lado de la Turbana, que empezó a ir a cerveza de afuera. Claro. Empezó también a mejorar la calidad, porque empezaron a haber muchas competencias de cerveza, muchas también, o sea, certificaciones, cursos. O sea, fue una cuestión bien potente que empezó a suceder, creo yo, que antes estaba como más orientado a las fiestas de cerveza. Se llama Fiesto Festivales, y siempre me decían a los fiestas de cerveza. No era fiestas de cerveza, no era fiestas de cerveza, no era fiestas de cerveza. Pero era como el Octoberfest, ese era como la gran... Octoberfest y el Fearfest de la Reina, que apareció en el suelo. Y todo lo otro que hay en regiones, que se siguen haciendo, o sea, muchas cervecerías de regiones, viven justamente de las fiestas de cerveza. Exacto. Mucha cervecería, de hecho, esperan los festivales, sobre todo de época, para darse a conocer, crear marcas. Como te digo, mi experiencia de la primera que fue en regiones, fue Valpo Vili. Igual yo pienso que Valpo es una extinción un poco de Santiago. Sí, porque siempre en Valpo te vas a encontrar a Santiago, si eso es verdad. Porque está como súper cerca, y yo creo que está como muy relacionado. Sí, de hecho... Pero hay regiones como, no sé, de Talca, el Sur, o de La Serena, por el Norte. Claro, o sea, hay una parte ahí, si lo vemos el mapa en Chile, el Norte igual, a pesar de que tienen un consumo, un gran consumo de cerveza, yo digo que los mineros son secos, y los atacabellos también son secos para la chela, no hay mucha cervecería presente en el Norte, que son del Norte. Hay muy poquitas en relación, en relación a lo que pasa en el Sur, que hace, yo creo que 15 años, era la zona específica para ir a tomar cerveza, y donde está este modelo de negocio, donde está la cervecería, y ellos hacen la cerveza de la casa, y la ofrecen en sus mismos restaurantes, o la logran mover en sus puntos de distribución, son todos muy cercanos, y no llegan a parecer como a la capital, y bueno, y en la capital que pasa otra figura, y nosotros sentimos que la capital, digo yo, zona central en verdad también, porque Valparaíso tiene muchos exponentes, la Quinta Región tiene muchos exponentes, igual que Santiago. Hablamos de la Quinta Región, hablamos de Granizo, hablamos de las chicas de Mauco, teníamos a Cíbaros, y en la Quinta Región también se consideran las chicas de Coda, que también los conocían muy bien. Coda, de Quelle. Y en el evento histórico, y en el evento histórico, y en los conocidos de Santiago, cuando se armaban esto, los Incultar, que fueron eventos muy inspiradores para mí, de hecho, una de las grandes inspiraciones que fue para hacer espografía, fue Incultar, y me gustaba esa onda chiquitito, que conocía el productor, que no buscaba ahí, como era la cuestión con vos, y yo no, vaya lo que vaya, a conocer a lo que me hace que ser. ¿Eso fue lo que se hicieron allá en el centro? Sí, dentro de la media, sí. Hicieron dos versiones. Dos versiones, sí. Yo no puedo ir a menudo a las dos. Porque en la primera, ya se habían agotado la entrada, y en la segunda, que mejor que... Y ahora que hemos hablado harto de cerveza de Ricardo Panta, deberíamos abrir una par para empezar a nuestro carro, que ya estamos tocando. Llevamos diez minutos, llevamos dos minutos, y aquí Alejandro nos va a ayudar. ¡Oh! Para los que no están escuchando, son los que no escuchan. Muchas gracias. Panta es fanático de Gracias por los Lúbulos, de hasta pronto, y tiene mucho que hablar ahora en los premios CHELA, así que, ahí nos va a comentar un poquito más. Sí. Ricardo... Ricardo... Ricardo aquí, se va con una corta corriente, la cerveza más vendida de Chile, con más reconocimiento. Y también, una infaltable, que yo tengo que comentar, que a esta le tengo mucho cariño, porque fue una de las primeras cervezas artesanales, que me metió en este mundo. La ira, de granizo. Así que, el cariño, es enorme, el que le tengo a esta cerveza. Cariño a esta cerveza, muy grande. Mientras, si no la cerveza, quería agregar algo, con respecto al tema de los días, como la tendencia, como las cosas han ido cambiando. Y él, por ejemplo, justamente, de regiones, lo que, para mí, un hito importante, fue, por ejemplo, cuando Kunzmann, empezó a hacer, cervezas, que ya no eran, como de estilo, típicamente, alemanes. Por ejemplo, hicieron su, IPA, por ejemplo. Yo creo que eso, marcó un poco la... Sí, sé que tiene toda la razón. Yo recuerdo, sacaron la Sechen IPA, en la zona de los días. Empezaron a experimentar, de hecho, les quería preguntar, como ustedes han visto, el aporte de los grandes, a este mercado, de cerveza. Salud, chicos. Hay que trabajar, si, porque si no... Yo me recuerdo, que también, fue por ahí, por años, más o menos, de 2017, y en ese tiempo, iba mucho al, al mesor, Virgardo, que en ese momento, se llamaba, al mesor del buen comer. Y, justo, salió una conversación, con varios amigos, amigas, que, oye, salió la Sechen IPA, de Cosmo, y yo dije, ¿qué? Está de acuerdo. Para el Jumbo, efectivamente, está, y también, un precio bien popular, en realidad, las cuatro botellitas, eran como, cuatro contenidos, cinco mil pesos, que, nos ponemos a pensar, hace cinco años, yo creo que, empezó el boom, de, un poco también, de la cerveza regulada, en Chile, con la aparición, de hasta pronto, de Tamango, no me acuerdo, si estaba en el 2017, pero en el 2018, de seguro, cuando abrió, el honesto Mike, igual, también. yo me recuerdo, si, en el 2018, no me recuerdo, que apareció Tamperunto, por ahí, 2018 también Tamango, me recuerdo, que fue como, tanto lucro, una certeza, no lo había visto, fue como que, llegaron a cambiar, el tema de la Geysi, que estaba, estaba como saliendo, el tema de la Geysi, estaba muy de moda, la Geysi, como la, hasta el día de hoy, muchos fanáticos de la Geysi, la corriente, en los bares, es una de las que se vende más. Nos vamos al tema, ya ahora, de hablar de los, de los premios Chela, efectivamente, el premio Chela, demuestra todo, todo lo que me estás diciendo, hasta el momento, lo demuestro, de momento, lo dimos cuenta, que crece, el premio Chela, para los que no conocen, la Geysi nació, recién, el año pasado, una Geysi, autogestionada, que busca, premiar, a los mejores, a los mejores, a los mejores estilos, según lo que vote, la población popular. El año pasado, llegamos a 500 votos, o menos, que estuvo bien, para ser tu primera vez, pero ya hasta ahí, nos sorprendió, con 3.180 votos, de los cuales, tuvimos que hacer ahí, discursión, una pega de tabulación, enorme, de andada idiota, dos días, tabulando Excel, pero estaba, ahillado, y después, darnos cuenta, que la Unión Popular, no está muy lejana, dentro de la realidad, que nosotros, como cerveceros, vemos, y también ahí, no sé, si estás de acuerdo conmigo, pero, hace 10 años, también, las IPI, también, iban yendo, a crecimiento, pero son las únicas, que se han mantenido, unos parados. la IPA, siempre ha sido, el fuerte, porque es como, el estilo, que más llama la atención, cuando alguien, se cambia, de la cerveza, industrial, a la artesanal, como que uno, se toca con una IPA, y eso es como, lo que uno, es que, es muy diferente, sobre todo, cuando no somos un país, de cultura, cervecera, que está en aumento, pero nuestra cultura, es el vino, el vino full, cuando te enfrentas, a una IPA, por primera vez, claro, es una, una voladera de cabeza, para cualquiera, o sea, por eso, yo también, yo creo, que a lo mejor, la corta corriente, y Tamango, con su cerveza luculada, también ha llegado, a ser forma masiva, porque ha hecho IPA, como para, para de entrada, verdad, que la corta corriente, la puede probar, cualquier persona, y dice, wow, que es esto, probablemente, hay IPA, mucho más luculada, mucho más fuerte, mucho más intensa, pero, es una IPA, que ya se está haciendo, muy agradable, muy de entrada, muy... Es que no es suave, no es como, lo que tienes acá, como un retro gusto, es una cerveza, que es solamente, de principio, pero después, suavecita, porque, de hecho, ha pasado, y hay, que me disculpe, hacer contato, pero, siempre, cuando lo conversamos allá, cuando hay corta corriente, es como que, se va así, es como que, hay gente que llega a preguntar, ¿Voy a corta corriente? No, no, tenemos un consumo, donde la gente igual, gracias a la variedad que tenemos, elige uno por uno, trata de hacer su submix, valora la variedad, pero, hay muchos que vienen, y quieren corta corriente, corta corriente, corta corriente, corta corriente, sigan de 4-pack, de 6-pack, al principio, si la probaron, como que lo vuelven locos, un poco, y después, claro, se enfrentan a otra IPA, y todo, y empiezan a ampliar su mundo, pero la corta corriente, genera algo, algo especial, en los consumidores. Sí, también, yo creo que es caballito de batalla, y así, mi teoría, es que igual, es como una, nueva generación, que se incorporó, a través de la Haze, igual, no tengo datos, pero, es mi convicción. Sí, y tú, votaste los premios Chela, ¿no? Yo voté los premios Chela, y algunos premios coincidieron, otros no coincidieron, y lo que yo quería comentar, es que los premios Chela, me parece una recetiva súper, buena, digamos, súper interesante, creo que tiene un potencial, muy grande, de seguir creciendo, de que más gente vote, el tema, de, yo no sé, bueno, el formato, las opciones que hay ahí, no sé si, bueno, siempre va a haber, quizás, como cuestionamiento, por qué falta, tal cervecería, tal cerveza. a mí, me emocionó, me está entendiendo eso, porque nosotros dejamos abiertos, cada uno, todos, a otros, para que podamos adquirir, las especialidades que hicieran, claro, hicimos una preselección, con un grupo de cerveceros, ya definidos, de 30 personas, que pudo mapear, el mercado general, claro, el mercado general, es como que te pongo estas opciones, puntualmente, de invasión a Perú, no voy a discutir con eso, pero sí, buscamos crecer, y ya, como comenté, delante de hoy, interno, el año que pasó, digamos, todo el nuevo, tres meses, ahora nosotros, ya estamos trabajando, en esta tercera versión, porque buscamos que te ayude, ojalá, se te dirige, la potencia, y ojalá, poder, tener ya un festival, de Primochela, con lo grande, con la opicidad, con todo, y que la gente, estaría buena banda, los resultados, en un festival de, uff, estaría preocupado, y la premiación ahí mismo, con una votación local, entretenido, si, todos viendo, incluso, la posibilidad de que, muy arreglado, pero dentro del mismo festival, pueden votar, si, no, porque el tema que es claro, nosotros después tenemos que tabular, pero si ya tenemos todos los datos ordenados, y vamos, a través de un formulario, igual a lo mejor se puede inventar algo automático, con tiempo, automático, quizás, en dos fases, de que, primero se vota una popular, y después nosotros, dentro de la popular primera, reventemos la segunda, y la segunda sea la válida, ya, a lo mejor quizás, no funcione poco. O una de las categorías, que sea la mejor del festival. Claro, claro, entonces, estamos trabajando ahí, me estoy adelantando un poco, estoy dando polis, me van a reter, estoy dando polis, para que la gente siga, y también se anima, y se anima a votar, chiquillos, porque es como la, casi como la única instancia, que tienen los consumidores. Sí, en algunas ocasiones, tengo que reconocer también, que vimos, otras instancias, como de, que buscaban un film, parecido a lo que estaba haciendo, premios Chela, que lo hicieron, sin mentir, barba masqueada, creo que igual, él tenía como su, su, su consulta, año a año, yo les veía los resultados, pero claro, no, no creo que haya sido tan masivo, como fue ahora, está ahí, la disfunción que tuvo, este año, fue increíble, yo creo, yo lo voy a todos compartiendo, nosotros acá, hacemos nuestro mega culpa, en la tienda, porque, la verdad es que, quisimos como no difundirlo tanto, también esperando como, a un, como, como, como tener un resultado, así como honesto, o a lo mejor real, de, como nos ven las personas, sin tanta discusión, y la verdad es que, nos sorprendieron los resultados, muchas personas, igual por nosotros, sin difundirlo, y, lo cual, claro, no estuvimos en el podio, pero eso nos da un ánimo, para que el próximo año, si o si estemos en el podio, porque, voy a difundirlo, como loco, y claro, me encantaría, chiquillos, de corazón, ver el próximo año, los potes, y yo creo que, se van muy bien caminados, se gana la tienda de prendas, vienen, de todo lo que tú puedas conseguir, o sea, de verdad, si, yo lo peor podio, y ojalá que no lo den, chico, y este año, vamos a empezar, y antes con la difusión, vamos a hacer muchas cosas, se viene muy impedido, chico, este año se viene potente, a todos los cerveceros les advierto, se viene potente este año, joder, o sea, yo te puedo decir, en este momento, que ya está Santiago y Moffez, ya se están realizando, experimentar esto de día, no hemos conversado, porque somos otros, otros socios, vamos a pedir, se viene a experimentar este año, se viene de nuevo, ojalá dos versiones, no una, sino que dos, y algunas cosas más, pero con muchas ganas de trabajar, y seguir aportando, aportando, y están buscando los mismos lugares, en Factoria Rank, qué clasificaron, qué clasificaron, y yo creo que, a lo mejor podrían ser algunos, en Factoria Rank, pero sí también, buscando otros lugares, que haya posibilidad, no podemos centralizar todo, quizás, en el barrio Rank, quizás, nos movemos un poco, a Santiago Centro, o nos movemos un poco, no sé, hasta llevar el evento, hasta otro lado, que también es factible, pero queremos llegar a todos lados, y la gente conozca, siempre el mismo espíritu, de conocer ese cervecero, que está con él, que te presenta su certeza, consumo y todo. Eh, bueno, hablando también del consumo, que era nuestro último punto, de la conversa, el, que aparte, ustedes chicos, tienen muy buenas redes sociales, y sorprenden mucho, los videos que tienen, entonces, yo creo que, quizás, hay mucha gente, que a lo mejor, no, veníamos para acá, pero nos conocemos, por redes sociales, y tienen los videos maravillosos, tal como, como la tendencia de videos, de países, entonces, igual sería interesante saber, cuántos de esos 3.000 votos, son de Santiago, la solución. Igual es difícil, porque es puro correo, no, yo no me acuerdo, haber respondido una pregunta, de ubicación. Puro correo, puro correo, quizás sería, como un punto, a tener más data, abrir a lo mejor, más data, si lo entretenido de la data, es eso, lo que le muestra. Sí, una de las cosas, que más me apasiona, aparte de telecomunicaciones, que enviar, y la cerveza, es la data. la data también, no sé, me fascina. Somos dos, en verdad, nosotros también, desde que abrimos la tienda, tenemos mapeada la primera cervecita, a cada cliente, y eso también, nos permite un poco, tener información, para utilizarla, a favor también, de los cerveceros, aportarles también valor a ellos, no tan solo al consumidor, a través de las cervezas, que ellos mismos hacen, sino que también, un poco, devolver la mano, a los productores, del escenario local, y entregarles un poco, de información, con respecto a los estilos, que se están consumiendo, a los precios, incluso, que vean ellos, más o menos, cuántos están los costos, cuántos están los precios, la idea es que siempre, nos obtengamos, sabemos que esto es de, un high ticket, un ticket alto, las cervezas que, que tanto nos cuesta, eh, ideal, eh, que siempre vayan, atendiendo a la baja, eh, se entiende que, por razones obvias, de escenario actual, pandemia, guerra, y todo eso, haga que los precios suban, pero, hay mucha gente que igual, sigue manteniendo interesado, y, y nosotros tratamos de, entregarles mucha información, a los cerveceros, y esas cosas también, las queremos comentar, cuando, nos damos cuenta, que el consumo, Geisy IPA, o IPA en verdad, que Geisy IPA, dentro de las IPAs, es uno de los mayores, pero, casi el 50% de nuestra venta, son IPAs, ¿está? que está enfocado, a la IPA, o sea, netamente, que, justamente, hayamos abierto, tres cervezas, luculadas, porque están en la, como las favoritas, incluso, tanto de los premios, chelas, como acá, por ejemplo, en la IRA, la segunda más vendida, acá en la tienda, habla de que, en verdad, hay un interés, por cervezas, lubuladas, la IRA, por ejemplo, tiene un reconocimiento, acá en la tienda, muy grande, bueno, porque hay muchos fanáticos, de granizo, que es increíble, granizo, en verdad, granizo y tamanco, son los punteros, en nuestra tienda, y la IRA, mucha gente, entra por la IRA, y no la asocia, directamente, como una cerveza, lubulada, porque tiene un color ámbar, debido que, claramente, las maltas, son más caramelos, pero está súper, lubulada, pero la gente, la sigue asociando, como esta, 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 singularidad, que siempre hablamos, de rubia, rojiza, y negra, que es como la categoría, y nosotros, estamos enfocados, también, a un público nuevo, de cerveza, no especializado, de cerveza, evidentemente, llega ese público acá, pero nosotros, queremos masificar, igual un poco esto, darlo a conocer, queremos, siempre decimos, que estamos enfocados, al consumidor, que está ahí, en el pasillo, de la cerveza rica, del supermercado, que está ahí, el que está a punto, de pasar un poco, a este, a este tipo de cerveza, más de nicho, en verdad, porque igual, sigue siendo desconocido, a pesar de que, se está masificando, igual, es muy de nicho, muchas personas, llegan acá, y cuando se enfrentan al refrigerador, es como, por dónde empiezo, es increíble, es increíble ver, así como, la emoción, de encontrarse, con toda variedad, pero, no saber, por dónde empezar, y ahí viene, las clientes especializadas, como nosotros, como son muchos, como es, como es, cerveza del mundo, Beer Square, nuestros vecinos de acá, Beer Shop, en San Miguel, y todos los exponentes, que están en Valdías, para no mencionarlo todo, pero, hay muchas cervezas, que están, tratando de, de ser la cara visible, de, de los exponentes, que están ahora en Chile, haciendo, buenas cervezas, y de calidad, que, nosotros tenemos clientes, que, que, conocieron el mundo, que vivieron en Estados Unidos, por ejemplo, muchos años, y tuvieron, donde iban, así como era el blockbuster, de los videos, que hacer, las cervecerías, que era una cervecería, realmente local, en su cuadra, probaban cerveza de calidad, todo el tiempo, y, llegan acá a Chile, eh, con un vacío, y, cuando no han encontrado, que, muchos vienen de Birvana, incluso, eh, con la cerveza importada, se enfrentan a la, a la IPA chilena, y dicen, nada, nada, y, con eso, tú decís, más que baleado, o sea, en verdad, también hay que reconocer, que la cerveza chilena, está ganando premios, internacionales, están atreviéndose, a mandar muestras, al mundo, eh, o sea, se hablaba, se hablaba de tendencia, la IPA chilena, mejoró, de los 10 años, que estaba hablando, de esto, hasta ahora, hace un recreo, muchos premios, muchos, 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 están cambiando, a la cerveza local, por el nivel, que ya tienen, en relación a precios, también, son muy competitivas, por la importada, a no ser el recarro, tú es consumidor de cerveza, de todos lados, sí, de todos lados, igual, en mi caso, yo como el de herramienta, busco más, por el estilo, tengo también, como cerveza favorita, pero más como, de probar, quizás, estilo nuevo, o comparar, distintas cervezas, y distintas cervezas, del mismo estilo, como yo, realmente, hago cosas en YouTube, de videos, reviews, cosas así, entonces, igual, yo creo que lo represento, a lo mejor, al consumidor típico, o sea, represento, a la minoría, que va y, se fijan en el estilo, cosas así, claro, porque ya hubo, un consumidor, más especializado, que, claro, pero, para mí, sería interesante, realmente, saber cómo, esa persona, que se enfrenta, por ejemplo, a ese, bicicruder, con no sé cuántas, cuantas, 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 se organiza, no sé, si por el estilo, por el precio, no, ahí tenemos, bueno, tenemos, tenemos una lógica, nosotros inventamos ahí, una lógica, como para también, crear productos, que, nosotros tenemos, un gran problema, cervezas para todos, entonces, nuestra misión, nuestra misión, es, que la persona, que llegue, que entra a la tienda, o que ingresa, a la página web, en verdad, compre, alguna cerveza, encuentre, una cerveza, que le pueda gustar, hay más de 100 estilos, de cerveza, entonces, cómo no, lograr, que encuentre una vez, que le pueda gustar, entonces, ahí, nosotros hemos creado, productos, que serían nuestros packs, que vienen con las cervezas, más vendidas, las que, sabemos, que están en tendencia, para ayudar, un poco, a este consumidor nuevo, a enfrentar, este, este nuevo mercado, porque en verdad, nosotros sentimos, que llega esto, y ya prueba una de estas, difícil que se, que empiece a volver atrás, que hay que decirlo también, que, como no tienen la posibilidad, de probar la cerveza, aquí, la experiencia, pasa casi por la vista, entonces, una buena etiqueta, llama la atención, invita al consumo, y muchas personas nuevas, claro, quieren llegar, y le llama la atención esa, y nosotros, tratamos igual, de guiarlo, a entender un poco, cuál es su experiencia, con las cervezas, porque la idea, es que, no porque se le llegue, solo por etiqueta, porque puede ser, que le espante esa cerveza, por a lo mejor, tan compleja que puede ser, y nosotros, la idea, es que el consumidor nuevo, cumpla un camino, un proceso, de, por lo menos, de ingreso, que descubra, lo que le podría gustar, a lo mejor, dentro de lo masivo, pero tratamos de crear, ese, de aportar ahí, nuestro granito, porque la idea, es que vuelva, no que diga, oh, esta cerveza, que rara, no quiero volver más, no quiero probar nunca más, me quedo con mi lager, del supermercado, jajaja, no es la idea, la idea, es que en verdad, se atrapen, descubran, quieren experimentar más, y quieren también, descubrir el mundo, que está fuera, de la tienda, nosotros mismos, la invitación, siempre es como, oye, vale, y recomendamos, nuestros mails, los mixtap, empezamos a, a decirle, las cervecerías, que tienen opción, para estar, porque, la idea, es que la persona, viva, una cultura cervecera, no que sea, solamente una, una acción transaccional, no más, y, comprar una chela, y la probó, y listo, no, en verdad, la idea, es que, la persona, tenga ganas, de mantenerse, en este mercado, porque, está, sobre entretenido, muchas cosas, este, este año, se va a ser, el año, de la tienda nacional, de la tienda, nosotros, aquí, nosotros, también, no creemos, creemos, que este año, de la tienda, y, me pasó, igual, yo creo, que hay, como cierto, interrogante, como pendiente, lo mismo, que tú dijiste, del consumidor, porque, más opciones hay, realmente, puede ser, más difícil, para el, consumidor, elegir, como, entre todas esas variedades, de cerveza, que, que, que elijo yo, que es un problema, quizás, que en la tienda, o, en general, es un problema, yo creo, que eso, como que está ahí, pendiente, no sé cómo, cómo resolverlo, digamos, si yo, viéndolo, así como, es de fuera, o sea, es difícil, yo creo que, igual, hay, para elegir, yo mismo, que, las conozco todas, me quedo pegado, diez minutos, que, vamos a llevar, pasa uno mismo, que también tienes un sesgo, te gusta tu estilo, pero sabes que, tienes que igual, probar de todo, o sea, yo, ves que, me voy a comprar a un lado, y como, ya, me llevo esto, el cabrero, y chavos, y de algo, no, 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 son como, problemas nuevos, que van apareciendo, porque, quizás, no había tantos problemas, porque, a lo mejor, no era tanto, pero, era explosivo, en una semana, 20, 50, lanzamientos diferentes, y, claro, tampoco te da el bolsillo, es verdad, chicos, les quería agradecer, por el, por el podcast, por este, nuevo proyecto, esperamos que igual, le hayan más capítulo, y, gracias banda, por, por participar, por ser parte de este primer capítulo, chicos, muy agradecido, por todo, de verdad, de corazón, me encantó, muy feliz de estar acá, y, amante la chela, por favor, amante la chela, se viene, vamos a estar atentos, a todo lo que se viene, entonces, se viene, pero son solo amenazas, si, bueno, nosotros queremos ir a más, más festival, está muy bueno, y que más gente se suba, en verdad, no se los puedan perder, porque, son muchos los exponentes, cerveza realmente fresca, 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 y, así, ya tres semanas, de año, y yo, sí, lo sé, se viene, vamos a estar a ver, todas las novedades, para comunicarlas también, compartirlas en nuestras redes, que le llegue a la mayor cantidad, de personas posible, esa es la idea, que más gente se suma, que quiera probar estas cosas, lo invitamos a seguir, Ruta Cervecera en YouTube, en Instagram, seguir a Pandachantavo, en Instagram, pero igual nos puede ir aceptando, no, entonces no, entonces no, Santiago y Pafez, Santiago y Pafez, Santiago y Pafez, si me quieren ubicar, en el Facebook, en el Facebook, en el Facebook, en el Facebook, en el Festival de las Cervezas Experimentales, también, también, es que me vi mucho en Instagram, en Pandas, ¿cuándo es verdad, que antes hay Pandas lanzado? Un tiempo, que me cagaron eso, no entiendo, porque, me hackearon, pero, me ha encantado, hasta 30 años, es lanzado, oye, es verdad que, ¿es fanático de Chayán? También, sí, Chayán, es grande, Juanga también, Juanga y Chayán están ahí, pero, peleándose, con un azulcito, oye, escuchando a tal, tu amor de Chayán, y, 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 así que, bueno, chicos, salud nuevamente, no me queda, pero, salud, pero, ahí, nuevamente, ruta cervecera, y, por supuesto, tierra cervecera, y, seguir hablando de chelitas, obviamente, así que, nos despedimos, un gran abrazo a todos, y, gracias por quedarse, estos, 50 minutos, queríamos hacerlo más corta, pero, saludos a todos, saludos a mi madre, chau, chau,